Bueno, miren, en esta parte de la sesión vamos a continuar con toda esta discusión que tenemos sobre población, medio ambiente y salud y para estas horas vamos a destinarla más a los indicadores. Que si bien ya estuvimos platicando un poco, pues queremos abonar más a la discusión y ver posibles soluciones y cómo se podríamos apoyar entre instituciones, académicos y demás. Para esto tenemos dos presentaciones. Arturo Barranco Flores es maestro en demografía por el Colegio de México, trabaja actualmente en la Dirección General de Información y Salud y se desempeña como director de Información Demográfica. Ha colaborado en la OMS, la OEPS, llevando el tema de mortalidad materna fuera de nuestras fronteras. También ha estado encargado de la recopilación de información de defunciones en la Secretaría de Salud. Pues de una vez les presento a Raúl Figueroa para ir avanzando. Bueno, les comento que tiene estudios en Economía y Matemáticas aplicadas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido asignaturas en el Tecnológico Universitario de México. Actualmente se desempeña como director de Cuentas Satélite en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ha sido instructor en el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México. Ha impartido asignaturas en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en especialidad de Economía Ambiental, y ha asistido como panelista a diversos encuentros y conferencias nacionales e internacionales relacionadas con las cuentas satélite. En el plano internacional ha sido socio colaborador con el Programa de Estudios Avanzados para el Medio Ambiente, en elaboración de los informes geo de México, Honduras, América Latina y Mercosur. Participa activamente en grupos de expertos nacionales, como es el Grupo de Trabajo para la Definición de una Propuesta de México sobre Indicadores de Seguimiento para la Agenda de Desarrollo POS 2015. En internacionales, como el Grupo Londres para la Contabilidad Ambiental de las Naciones Unidas, también el Grupo de Ciudad Ulaanbaatar, ¿lo pronuncié bien? Sobre estadísticas de economías basadas en recursos naturales. El Grupo de Trabajo por el Crecimiento Verde y Desarrollo Sustentable de la OCDE. Y el Grupo de Expertos para la Revisión del Manual de Naciones Unidas sobre las Instrucciones y Infrines de Lucro, así como asesor de otros países para la instalación de las cuentas satélite. Ha sido colaborador en algunos documentos, en diversos, bastantes, que bueno, no se los mencionaré, pero si gustan les podemos pasar la información. Este, Arturo Barranco viene de, nos está acompañando de la Secretaría de Salud y Raúl Figueroa del Instituto Nacional del INEGI. Entonces, bueno, esperamos unos minutos para que empiece. La información que tiene toda la Secretaría de Salud se refiere solamente a la que se tiene en el SINAIS, en el Sistema Nacional de Información en Salud, esta presentación. La información que tiene actualmente el SINAIS se refiere a la información sobre daños a la salud y nacimientos, que sería el primer ítem. El segundo se refiere a los recursos. El tercero a los servicios otorgados. Y el último a la población y cobertura. Aquí quiero resaltar el último punto que es el Padrón General de Salud. Que es una iniciativa que tiene dos años en la Secretaría. Y es tener un registro de todas las instituciones. Nos dan su padrón de beneficiarios, bueno, sus afiliados. Y nosotros estamos generando un solo padrón para todas las instituciones. Donde se van a converger toda esta información. Y además teníamos aquí la parte de los cubos dinámicos. Que es una forma de hacer la presentación de esta información. A diferencia de la forma en que lo presenta Inegi, nosotros dependemos de por cómo se construyeron de Microsoft. Está hecho con los web components. Esa es una carencia que tenemos. Pero bueno, la información requiere cierta expertiza a la hora de instalarlo. Pero es una información que está disponible al público. Aquí abajo les puse las dimensiones que están relacionadas con cada sistema de información. Tenemos el SET, el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones. Que es un, que tiene la información, recopilamos al mismo tiempo que Inegi, la información de defunciones. Con diferentes objetivos, ¿no? El Inegi está enfocado hacia los registros. Y nosotros estamos enfocados hacia la vigilancia epidemiológica y procesos estadísticos que llevamos dentro de la misma secretaría. Por lo tanto, nuestro objetivo es tener un 80% de las defunciones un mes después de que ocurren estas. Después tenemos el Sistema Nacional de Información sobre Nacimientos, que es el SINAC. También es Información Nacional. Esta información viene de todo el sector. A diferencia, aquí quiero resaltar la diferencia entre estas dos fuentes de información. En el caso de las defunciones, la mitad de las defunciones ocurren fuera de una unidad médica. Y en el caso de los nacimientos, cerca del 98% ocurren dentro de una unidad médica. El SINAC empieza a recopilar información a partir de 2008. Es una fuente de información bastante reciente. Cuando pensamos siempre en nuestros formatos de inscripción, decimos, ah, el certificado de nacimiento siempre ha existido, ¿no? Bueno, no. Un formato único a nivel nacional es a partir de 2008 en todos los estados. En 2007 empezó la implementación, pero es hasta 2008 que tenemos ya un certificado único. Y, bueno, para mí también imaginarme el certificado de defunción también es como una historia de, pues, siempre ha existido, ¿no? Y siempre ha sido único. Pues no, también es del 85 para acá y es la Secretaría de Salud quien propone este formato. Justamente para hacer la vigilancia epidemiológica. Después tenemos un sistema de reciente implementación que es el ESREO. Este sistema solo funciona para la Secretaría de Salud, parte del IMSS y parte del ISTE. Y este sistema está PIA-WEB. Entonces, todas las emergencias obstétricas se registran en un solo sistema. Entonces, es una información que puede ser explotable hoy en día. Después tenemos en la parte de recursos el sistema de CLUES. El sistema es la clave única de los establecimientos de salud. En este sistema también ahora está funcionando en la web. Y cada que se inscribe alguien para dar servicios de salud, se tiene que dar de alta y tener esta clave de CLUES. Este sistema ya lo tenemos en la web y ustedes pueden entrar para ver cómo tenemos georreferenciada la información. Incluso si le dan clic sobre un establecimiento de salud, pueden ver la foto de ese establecimiento de salud. Tenemos el de Sinergias, que es la infraestructura. Y tenemos también el de 50, que se hace a la par con INEGI, que nos ayuda a integrar esta información. Y traemos los colores estos que nos apoyan para ver de qué tamaño es, a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el de CLUES es de todo el sector a nivel nacional. En el caso de Sinergias, solamente es para la Secretaría de Salud. Después tenemos CICUENTAS, que es de la Secretaría y parte del IMSS e ISTE. Aquí les muestro la página donde pueden ver el sistema de CLUES. Y enseguida les muestro cómo se ven los mapas dentro de este sistema. Ustedes pueden ver toda la ubicación de cada una de las unidades médicas. Y pueden ver una foto, la más reciente, que nos informó el establecimiento de salud. Para garantizarnos que ahí estaba. Después tenemos el CIS. El formato de los que nos conozcan, el CIS. Bueno, acá antes de empezar esta parte, quiero decirles que dentro de la Secretaría de Salud no tenemos un sistema como tal para los ingresos. O para la atención que estamos dando. A nivel nominal. Lo que tenemos este sistema del CIS es que tenemos una hoja donde se resume toda la atención que se da por unidad médica. No sabemos de personas, sabemos de las atenciones. El siguiente paso son los egresos hospitalarios, que es el SAE. Ese lo tenemos a nivel nominal y solo para la Secretaría de Salud. Aquí me gustaría resaltar que en la parte de egresos hospitalarios, a partir de hace algunos años ya también tenemos información de todo el sector. Todas las instituciones nos impidan un mínimo de información acerca de los egresos hospitalarios. Y también lo tenemos en los cubos. Esta información no se llena en un sistema web, sino son sistemas que funcionan dentro de cada unidad médica, se recopilan en cada jurisdicción. De cada jurisdicción sanitaria, que es nuestra mínima unidad de operativa, la jurisdicción sanitaria, se envía al nivel estatal. Y el nivel estatal concentra todas sus jurisdicciones y se lo envía a nivel federal. Después tenemos el sistema de lesiones, es a nivel nominal, es solo de la Secretaría de Salud y es un sistema también fuera de línea. Acá podemos, la verdad es que ahondar en cada uno de estos sistemas nos tomaría cerca de un día, ¿no? Para ver y explotar esa información. Podríamos llegar a más, pero bueno, esta es como la introducción para que sepan que estamos recopilando la información, por ejemplo, de lesiones. Y aquí esto les ha importado mucho a la gente que estudia la violencia de género, ¿no? Y todavía queda mucho por hacer. Hay lugares donde no se llenan los formatos y, bueno, estamos trabajando en ello. Después tenemos la parte de lesiones, donde, no lesiones ya, urgencias, donde también se registra la atención que se le dio y cuál fue la causa de la urgencia. Esto nada más funciona para la Secretaría de Salud y son sistemas fuera de línea. Es decir, nosotros ahora todavía dependemos de un formato que se llena a mano. Ese formato se entrega en la jurisdicción y se captura. Entonces, eso genera cierta deficiencia en la información. Pero ahorita vamos a ver cómo estamos pensando ya en resolver esto. Tenemos que nosotros estamos calculando dentro del Sinaís la población, la población derechohabiente y no derechohabiente, hasta antes de que tuviéramos el padrón general de salud. Esto es para ver la necesidad que tenemos y el nivel de cobertura que tenemos de la población en cuestión de servicios de salud. Estas estimaciones también están públicas dentro de los cubos de la DGIS. Creo que no puse la página, pero bueno. La página es pda.salud.gov.mx.cubos. Y esto es como el panorama general que tenemos hasta ahora. Ahora podemos ver, por ejemplo, dentro del padrón general de salud, cuánta gente en el país tiene una afiliación, cuántas personas estamos atendiendo dentro del sector y por ello nos estamos dando cuenta de los traslapes. Cuánta gente tiene, por ejemplo, ahorita tenemos cinco instituciones, tenemos a la Secretaría de Salud, bueno, al Seguro Popular, tenemos al IMSS, tenemos al ISTE y al ISFAM que nos reúne a Sedena, a CEMAR y, bueno, a todas las Fuerzas Armadas. Cuando vemos esto ya como intersecciones, podemos ver cuántas personas tienen más de una afiliación y pensar en cuántas de estas personas tienen afiliaciones en que en realidad no deberían tener. Es decir, tienen seguro popular cuando realmente esa persona tenía IMSS o tenía ISTE y lo tenía vigente. No pensando ahora nosotros en quitarle esa afiliación a la persona o ese aseguramiento, sino más bien para ver qué está sucediendo en esas zonas donde la persona está buscando una segunda opción para poder acceder a los servicios de salud. De esa manera lo estamos viendo ahora. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, eso es lo que estamos planteando. Y ahora les voy a mostrar cómo estamos viendo el futuro próximo de la Dirección General de Información en Salud, donde lo que tratamos de ver es, bueno, ya tenemos un panorama de lo que está pasando, las deficiencias de la información y cómo lo estamos pensando resolver. Tenemos la formación de un Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud. Entonces, como acá les muestro, la idea es tener geolocalizado los establecimientos de salud, que ya tenemos, por ejemplo, un avance con las clúes. Tener georreferenciadas a las personas que están atendiéndose en cada servicio, que sería el padrón general de salud. Y esto va enfocado a responder estas preguntas. ¿En dónde estoy registrado? ¿Cuál es mi resumen clínico? ¿Qué servicios de salud he utilizado? ¿En dónde encuentro un especialista? Es decir, hemos generado muchísima información dentro de la Secretaría de Salud, pero solamente se ve como si fuera parte de un informe. Ahora lo que queremos darle el giro es que esa información le sirva al usuario, a cada uno de nosotros. Por ejemplo, si uno quiere atenderse y es beneficiario del Issste, saber qué clínica le queda más cerca. Porque, por ejemplo, si uno va a pedir una cita dentro del sistema del Issste, a uno ya le está asignando cuál clínica le toca. Pero con la transversalidad que se está proponiendo en este sexenio, es decir, ahora tú vas a poder atenderte donde tú quieras. Porque ya estás pagando por un servicio, estás pagando por una afiliación, por ese servicio en salud. Pero quizá no tengas, por ejemplo, algo que sucede común es que gente afiliada al IMSS va a su clínica, por ejemplo, en el caso de cáncer, y no se puede atender ni siquiera en el mismo estado, ¿no? Porque no todos los estados, bueno, todas las delegaciones del IMSS tienen atención en contra del cáncer. Pero la Secretaría de Salud sí tiene al menos un hospital que atiende al cáncer en todos los estados, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues yo me voy a inscribir al Seguro Popular y me voy a atender en un hospital de la Secretaría de Salud, ¿no? Y además de generar un doble registro, es un doble gasto, ¿no? Porque estás dando una aportación a una institución y también a la otra. Bueno, la idea es eficientar este recurso. Recientemente tuve la oportunidad de estar en Colombia y ahí cuando das una atención, puede ser en cualquiera, ¿no? Porque es un sistema universal. Pero los registros se llenan de buena manera porque generan un costo. Entonces pareciera que cuando cuestan las cosas, entonces cuando se llena bien, ¿no? Tiene incluso un verificador a nivel de unidad médica que ve la atención que se le dio a la persona versus lo que se registró que se le atendió, ¿no? Entonces eso tiene que estar congruente. Bueno, eso será un paso y no se ve muy lejano. Bueno, dentro del CIMBA tenemos que esto nos va a servir para la gestión de la identidad en salud, para saber en qué lugar se está atendiendo y va a ser la base para poder interconectar los demás sistemas y hacer un uso eficiente de la capacidad instalada. Para esto, pues no es una cosa sencilla, ¿no? Se basa en estos cinco ejes, que es el modelo de gobierno de información y protección de datos personales. Porque una vez que haya un solo depósito de esa información, pues hay que cuidarla, ¿no? El marco de acopio e integración de información en salud, que es el MAIS, así lo queda resumido, que lo que hace es generar un marco como tener una sola plataforma, una sola definición de las variables que tienes que recabar y de ahí tú puedes agregar más, ¿no? O puedes tomar un catálogo y hacer cosas específicas para una variable dentro de tu sistema. Eso no reduce o no limita la interoperabilidad. Después tenemos el fortalecimiento de las funcionalidades del MAIS, almacenamiento y gestión para la explotación de la información en salud. Y ahora tenemos recientemente la implementación del certificado electrónico de nacimiento. Apenas se ha instalado en 20 unidades médicas, la prueba de pilotos se empezó a hacer en el Estado de México y en el Estado de Colima. Ha tenido algunos problemas porque es una cuestión nueva. Normalmente en el registro civil lo que esperan es recibir un certificado de nacimiento con esos formatos en diferentes colores. y ahora llegan con un papel donde solamente tienen una firma electrónica del médico y una firma electrónica del hospital que dio la atención. Eso ya es una revolución, ¿no? Porque llegan al registro civil y dicen quiero registrar a mi hijo. Oye, pero ¿esto qué es, no? Es el certificado de nacimiento. Bueno, ha sido una revolución y seguro nos va a costar trabajo implementarlo totalmente a nivel nacional, pero es el futuro porque va a reducir costos y va a ser el inicio, por ejemplo, para la atención y para llevar la cartilla de vacunación. Va a ser el detonante dentro de salud para hacer el seguimiento de esa persona. Después tenemos que esto está basado y sustentado en la Ley General de Salud, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en la NOM 35, en acuerdos de las CLUES y, por ejemplo, de la búsqueda intencional y reclacificación de muertes maternas. Y, por ejemplo, el intercambio de información está sustentado en la Ley General de Salud, todavía no, pero es una propuesta que se está haciendo. La Ley General de Salud se está modificando en estos momentos y es parte de las modificaciones que estamos pidiendo que se pueda hacer desde ahí, perdón, sustentar. Y tenemos la NOM 024, que es la de los expedientes clínicos electrónicos y es la que nos va a permitir los sistemas de intercambio de información en salud. Es donde vamos a poder, ahora tenemos ya un par de normatividad tenemos preestablecido que si tú no tienes, por ejemplo, el SINAC, que es un sistema que es tan alón para una computadora, si tú no utilizas este sistema que es de salud y, por ejemplo, tienes tu expediente clínico electrónico, nosotros establecemos las reglas para que tú nos puedas entregar un archivo de texto plano y poderlo integrar a nuestras bases de datos. Son los sistemas de intercambio de información. Y tenemos los convenios entre la Secretaría de Salud y el Seguro Popular para lograr todo este intercambio de información. Y, bueno, la Dirección General de Información lleva en cabeza al Comité Técnico Especializado del Sector Salud, que es el que está rigiendo en cuestión de información todo el sector. Por eso es tan importante que ustedes conozcan este marco del que se está basando el intercambio. Bueno, y aquí les dejo mis datos para cualquier duda y esperemos que se enriquezcan ahora con sus dudas. Muchas gracias. Bueno, pues, ahora le damos la palabra a Raúl Figueroa. Por favor. Yo aprovecho que vienen algunos de mis compañeros como para que me apuren y que cumplan con mis 15 minutos. Porque de repente a veces uno trae un esquema, pero siempre trae la intención pues como que de generar pensamiento, ¿no? Que depende del salón y de los compañeros con los que trabajas es como una invitación a generar conocimiento y a sembrar pensamiento, que es como una obligación al final del día, ¿no? Pero a lo mejor lo que es muy importante que comentemos en la siguiente lámina vemos, por ejemplo, de qué se trata las cuentas ambientales, ¿no? En donde quien mira este tipo de información que además aprovecho y comenzar para invitarlos a que conozcan la modalidad que traemos en Inigia ahora de presentar las cuentas ambientales como parte de las cuentas nacionales. Obviamente medimos diferentes temas que tienen que ver con el impacto ambiental, pero también con los gastos que se hacen a favor de resacerse ese impacto ambiental por parte del gobierno y de los hogares. Entonces, es un trabajo bastante complejo en el sentido que recopila muchos temas como son recursos forestales, hídricos, activos del subsuelo, agua, aire, etcétera, y muchas cuentas específicas que son parte de los estándares estadísticos de las Naciones Unidas porque, bueno, como sabrán, justamente como instituto estamos obligados a utilizar estándares que permitan que el usuario pues cuente con una importante calidad de los datos en donde vemos obviamente cuentas de agua, de bosques, de pesca, etcétera. Entonces, quien se meta a revisar la publicación que, insisto, hay que visitarla, van a encontrar que como de repente no parece haber mucha relación, si nos regresamos a la pregunta, a mí realmente me costó muchísimo trabajo entender cómo pudiéramos desde el INEGI en las cuentas ambientales participar en una mesa de esta instancia, decíamos, a ver, cómo la información que se produce cuando dice del país, pues te apropias, te apropias como que qué es lo que te toca como INEGI en cuentas ambientales y que sea útil para comprender este proceso de cambio demográfico que además, desde luego, tenga impacto en la frontera ambiental. Entonces, cuando uno revisa la literatura, esas perversiones que tenemos los economistas de andar buscando construcción del pensamiento donde parece no haber, te vas a encontrar que hay bastantes documentos de que hablan de que hablan cómo la población genera en demasía un impacto ambiental, genera externalidades no siempre positivas al medio ambiente, sino en la mayor de esos casos es interacción quien pierde es el medio ambiente. Entonces, no fue fácil pensarla, sin embargo, bueno, reitero, fue una buena oportunidad como para repensar lo que estamos haciendo y desde luego aventurarnos. yo siempre he insistido en que la ciencia no se ofrece gratuitamente, sino con un cierto grado de sumisión, aceptación y de riesgo y quien no arriesga haciendo este tipo de cruces de análisis, pues no es investigación, es una fotocopia de un trabajo. Entonces, nosotros consideramos justamente esta diatriba en la que nos metimos nos obligó a repensar lo que estamos construyendo. Entonces, en base a esto encontramos que en efecto la información que estamos generando desde las cuentas ambientales puede servir para muchas cosas. Para hablar de fenómenos, por ejemplo, le das a las siguientes láminas. En el caso de la generación de residuos sólidos municipales, si observamos que si bien es cierto que en gran medida depende de los hábitos y patrones de consumo el que generamos más o menos residuos, en gran medida depende de la población. De hecho, quien revisa las estimaciones que se hacen de generación de residuos sólidos municipales, que puede ser a través del número de camiones, por ejemplo, de recolecta, la capacidad de los camiones, el número de viajes, etcétera, finalmente se multiplica por un factor de población. O lo mismo, la cifra que digamos hasta hace algunos años que generaba Cedesol, que han sido las oficiales en materia de generación de residuos, lo que tiene es un factor de generación per cápita de basura multiplicado por la población a nivel de municipio. Entonces, se dan cuenta cómo de manera muy directa al final de cuentas la presión en el medio ambiente como es justamente la contaminación del suelo por residuos sólidos, tiene muy implicado el patrón de crecimiento poblacional. Desde luego, esto tendría, cuando veamos que la curva de generación de residuos comienza a caer, tiene una tendencia más, digamos, más hacia la baja, tendría que ser por dos razones, porque la población que ha mostrado signos, digamos, de desacelere en el último decenio, o bien porque los patrones de consumo han sido exitosos en su reducción de generación de residuos sólidos municipales. Pero además, no solamente el número de la población, también podemos verificar que, por ejemplo, cuando hay una concentración o una migración de las zonas rurales hacia las zonas céntricas, a las zonas metropolitanas, la gente también adquiere hábitos y costumbres diferentes que le generan mayores patrones de generación de residuos. Simplemente, desde luego, si vives en una ranchería y tienes el antojo de una paleta magnum, difícilmente la vas a encontrar a medio camino. En cambio, sales de tu casa en la ciudad y en la tienda de la esquina tranquilamente hablas el refrigerador y encuentras una paleta magnum que genera bolsas de plástico, palitos desechables, etcétera, etcétera, entre muchos etcétera. Y lo mismo, lo encuentras a la mano, por lo tanto, genera más basura. Entonces, la migración también genera justamente el hecho de que se dirigen a centros, centros habitables como son las zonas metropolitanas, genera también un mayor índice. Inclusive, cuando revisamos la información para generarlos per cápita, vemos que dependiendo de la región donde se encuentren, cambia el patrón de conducta o la generación de residuos. Por ejemplo, en zonas como poco pobladas con menores de 10 mil habitantes, el patrón anda entre medio kilo o 600 gramos de generación per cápita, pero cuando nos vamos, por ejemplo, a las zonas metropolitanas, anda alrededor de un kilogramo y cuando nos vamos a la Ciudad de México, anda entre 1.3 y 1.2 kilogramos per cápita. Es decir, hay una alta incidencia también, además de la población, el fenómeno de la concentración de la población en ciertas zonas y esto no acaba aquí. Si revisamos, por ejemplo, en las cuentas ambientales, nosotros medimos el agotamiento de los recursos hídricos, el agotamiento del agua y hacemos un estudio, verdad, que es tanto por región hídrica como por nivel de acuíferos. En los de más de 500 y cuántos es, más de 653 acuíferos, identificamos cuáles están sobreexplotados, pero cuando vemos este mapa, vemos así como el fenómeno de la concentración de la población, en donde la zona pues ahí que parece rojita o marrón, es obviamente las zonas con mayor concentración poblacional, mientras que, digamos, las vejecitas van bajando y de plano azul claro pues es como menos densamente pobladas. Cuando montamos la capa de los acuíferos, podemos observar, por ejemplo, hay una incidencia como muy clara entre las zonas más pobladas con el agotamiento de los recursos. Pero además de ese tipo de análisis que podemos ir cruzando, también habría que contestarse otra pregunta, a ver, ¿qué pasa con las regiones del norte en donde sí encontramos también que ya están sobreexplotados los acuíferos? Y entonces es donde entra lo que yo les decía, el quehacer, el repensar las cosas que venimos haciendo, donde nos preguntamos, a ver, ¿resulta que la población migra de las regiones donde hay pocos recursos hídricos hacia el centro como resultado de que se acaban los acuíferos? ¿Verdad? O resulta que esa población se acabó los acuíferos y entonces está emigrando hacia lugares donde no hay acuíferos. Entonces, obviamente, el cruzar de este tipo de información nos ayuda a identificar utilidades para la comprensión del fenómeno del que estamos hablando, impacto de la población con respecto del medio ambiente, en donde reitero, es muy importante destacar que sí existen también, ¿verdad?, desde luego fenómenos donde gana el medio ambiente, pero en la mayor de las partes sale perdiendo en ese intercambio. En la siguiente lámina podemos observar, por ejemplo, que también en el tema de descargas de aguas residuales hay una incidencia en los patrones de conducta de la población. Como nos era como más difícil, la parte que visita es básicamente el agua no industrial, es decir, las descargas, perdón, comienzo por las que sí, la parte azul son las descargas de aguas residuales que provienen de la industria, de los servicios, de los hoteles, de las fábricas, etcétera, y la parte beige, cabecita, perdón, o marrón, es aquella agua no industrial donde básicamente son aguas municipales y donde desde luego la población tiene una alta frecuencia en su participación. Para poder explicar nosotros el fenómeno hicimos una serie de análisis más bien estadístico en donde una regresión lineal simple nos arroja un coeficiente de correlación, le puso César de punto 9 pero es como de punto 94 y todos sabemos que una R cuadrada tendiente a 1 te da una perfecta correlación entre muchas otras pruebas estadísticas como checar cointegración de estudio a lo mejor checar Philip Perron o Dickie Fuller etcétera pero igualmente veíamos el cociente de la relación de las descargas de aguas residuales de los municipios contra los hogares y algo muy interesante que identificamos es que por un lado en principio hay una correlación muy alta están como muy amarraditos diríamos que hay una perfecta correlación sin embargo en el tiempo esta relación comienza a quebrarse ¿qué quiero decir con esto? que si bien es cierto existía una dependencia si se vale la pena decirlo entre la generación de residuos respecto del número de habitantes con el tiempo se va a romper va a haber un desacoplamiento en donde la población crece por un lado pero la generación de aguas residuales comienza a decrecer y esa generación se va rompiendo esto nos lleva entonces lo que yo decía a fabricar pensamiento ¿qué es lo que está ocasionando esta situación? una de dos o estamos cambiando los patrones de conducta en donde desde luego hay mayor conciencia en el uso o abuso del recurso o bien puede suceder también que como queda tan poca agua pues tenemos muchos días de escasez hay ocasiones en que lo levantamos en las grandes ciudades abrimos la llave y no existe el recurso entonces como hay poco pues hay poco que consumir y las personas que tenemos escasez de agua desde luego tendremos a consumir mucho menormente que las que si tienen más recurso no sé si esto tenga que ver justamente con medidas de administración del recurso pero finalmente si hay una inhibición en el consumo del agua entonces desde luego que esta tendencia comienza a quebrarse desde luego que lo importante es destacar obviamente que en la medida que tenemos conocimiento de esta estadística pues como que nos abre luz en la materia es decir nos dimos cuenta de que las cuentas ambientales también sirven entonces para hacer análisis entre el impacto de la población con respecto al medio ambiente ¿cuál es el problema? que de repente la estadística genera luz pero también genera sombra ¿qué quiero decir? que cuando alumbras un vas por ejemplo a un museo y alumbras un cuadro pues al alumbrar uno dejas de alumbrar lo demás entonces te genera también límites entonces esto abre obviamente la oportunidad de generar nuevas estadísticas nos obliga a buscar otro tipo de investigaciones que permitan complementar lo que ya venimos haciendo desde hace tiempo ¿qué quiero decir? por ejemplo desde luego que seguramente ustedes habrán escuchado del famoso déficit generacional nos vemos que algunas generaciones ¿verdad? subsidian el consumo de otras generaciones es decir de aquellas generaciones que no tienen ingresos pero pues como todos tenemos consumo hay como una especie de cobertura del déficit lo mismo desde luego pensamos que puede ocurrir que cierta parte de la población particularmente de las nuevas generaciones que ya traen otro tipo de educación ambiental todo otro tipo de patrones pueden ayudar a subsanar este déficit ambiental que ahora estamos nosotros generando en este sentido en las cuentas ambientales nosotros encontramos tenemos un indicador que se llama gasto de protección ambiental que como ya dije es el gasto que generamos en la sociedad particularmente el gobierno y los hogares aunque existe de la parte privada no la tenemos medida pero acá está lo que medimos en el control abatimiento y control de la contaminación así como de la gestión de los recursos naturales protección de zonas protegidas etcétera etcétera y esto hace que México tenga un porcentaje en promedio es alrededor del 1% con respecto de su producto interno bruto yo no alcanzo a leer pero quienes alcanzan a ver verán que andamos muy en el promedio de los países de la OSD es decir gastamos casi lo mismo que gasta con respecto del PIB países como Reino Unido Noruega Portugal o Japón o inclusive como Francia más o menos entonces me parece que el esfuerzo que se está haciendo en México es muy importante desde luego que cuando lo contrastamos contra el impacto ambiental siempre vamos a decir que hace falta hacer mucho más o sea la buena noticia es que sabemos hacia dónde vamos la mala noticia es que hay que duplicar triplicar o algo así como hacer siete veces más los esfuerzos que ya venimos realizando para resarcir por ese impacto ambiental generado por las actividades propias de producción distribución y consumo de los seres humanos obviamente yo lo que les decía que es necesario hacer como más investigaciones abrir abrir justamente ese conocimiento dejar de alumbrar un cuadro y alumbrarlos todos ¿no es cierto? entonces ahí tenemos nosotros la deuda de y con esto tratamos de cubrir la segunda pregunta de cuáles serían como los nuevos vacíos de información los nuevos proyectos perdón que vengan a cubrir esos vacíos de información entonces tenemos la deuda y lo estamos ya avanzando muy fuertemente el trabajo en el tema del sector de bienes y servicios ambientales en donde es importante identificar cuáles son los empleos relacionados con los beneficios al medio ambiente y desde luego diferenciarlos de los empleos verdes parece que esto que estoy diciendo es una contradicción pero no es así la OIT dice que para que sean empleos verdes tienen que ser empleos escenificados como trabajo decente es decir aquel que tiene condiciones de dignidad del ser humano que tiene seguridad social que tiene contrato colectivo etcétera pero que además sean ambientales un ejemplo que permite diferenciar es por ejemplo la pepena la pepena es un servicio que se genera al medio ambiente pero desde luego la mayor parte de los pepenadores no tienen trabajo condiciones para decir que tienen trabajo decente entonces estamos haciendo ese vínculo y además esa separación también para poder medir ambas cosas otro tema importante que ya les decía es medir los gastos de producción ambiental del sector privado en lo que sabemos que se hacen muchos esfuerzos como las lavadoras de gases cámaras Venturi etcétera etcétera que desde luego vienen a generar impactos positivos al entorno ambiental un tema importantísimo y muy diría yo de moda es el de la economía verde el crecimiento verde en donde ya tenemos también canastas de indicadores desarrollados en Inegi y que desde luego cuando hablamos del tema de la aparición en la OSD es justamente porque México es un país invitado permanente a este tipo de discusiones en la OSD en materia de crecimiento verde y un tema importantísimo es el de hacer las cuentas de los ecosistemas en donde podamos medir los servicios que prestan los ecosistemas como son por ejemplo paisaje recreativos pero desde luego que son muy importantes como el de aprovisionamiento por ejemplo de agua de madera etcétera o los de purificación del entorno ambiental captura de carbono paisaje les decía etcétera etcétera y además medir desde luego lo que conocemos como la salud del entorno ambiental porque nosotros sabemos que un esquema una biota por ejemplo una reserva en la medida que es más sana genera mejores y mayores recursos de manera cualitativa ¿qué quiero decir con esto? que hay que identificar cuando los ecosistemas tienen esa capacidad de darle reversa al daño que le hemos generado y que conocemos como resiliencia pero además hay que medir el momento en el cual hay un proceso de cambio donde todavía podemos regresar un umbral y desde luego está el tema que mencionaba Federico de irreversibilidad donde definitivamente ya no es posible captar entonces además se dan cuenta que hay que hacer cortes como transversales además de medir los servicios que generan los ecosistemas hay que identificar cuál es la calidad y la cantidad de los recursos generados por estos servicios dos temas muy importantes que no los trajimos acá pero que vale la pena comentar es uno que por un lado tenemos la obligación o la necesidad más bien de abrir estos indicadores cuando yo hablaba de que es contabilidad nacional esto es muy importante porque yo les decía si bien es cierto que la estadística arroja luz sobre un fenómeno también arroja sombras sobre el resto que no mide a diferencia de la estadística en general la contabilidad nacional es exhaustiva es decir cuantifica de manera contable todos los fenómenes que tengan que ver con la producción distribución y consumo humano ¿verdad? y desde luego su interacción en este caso con la frontera ambiental entonces en ese sentido nos permite ver el todo más completo pero ¿perdemos en qué? en el sentido que estamos hablando de estadísticas macroeconómicas entonces a lo mejor la tal hacha sería justamente ir abriendo ir distribuyendo paulatinamente este tipo de conocimiento así como lo empezamos a hacer hoy a nivel de acuífero por ejemplo que permita justamente a los tomadores de decisiones escuchar las estadísticas ¿por qué? porque además cuando hablamos de promedios también obviamente son importantes pero obviamente también a veces los promedios no dicen toda la verdad ¿qué quise con esto? que a lo mejor la compañerita y yo compramos un pollo para comérnoslos ella se lo comió completo y yo no me comí nada pero en promedio nos comimos medio pollo cada quien y yo me quedé con hambre entonces es muy importante que abramos este tipo de información para que no se quede solamente en promedios generales y finalmente es muy importante trabajar el aspecto de género el empoderamiento justamente del papel de la mujer en la frontera ambiental donde vamos a encontrar por ejemplo ya hace rato platicaba con Arturito que justamente en la cuenta de cifines de lucro medimos por ejemplo la participación de la mujer y vemos que en sectores tan importantes para el país como en asistencia social educación o salud la mujer tiene una preponderancia participación casualmente el hombre tiene mayor participación en sindicatos y cuestiones de ese estilo y partidos políticos por ejemplo y que por otro lado el que tengamos justamente esa diferenciación de la información o sea qué padre que tuviéramos empleos verdes para más identificar en dónde hay mujeres y dónde hay varones y cuál es el trabajo que realiza cada uno de ellos yo me quedo con una máxima muy importante donde yo digo que los leones rugen pero no dan golpe las que cazan son las leonas entonces en ese sentido es muy importante identificar y empoderar el conocimiento para que podamos atender las diferentes necesidades estadísticas del país muchas gracias muchas gracias Raúl para continuar con la discusión me gustaría retomar algunos puntos para los que no estuvieron con nosotros en la mañana y así podamos abrir la ronda de preguntas y respuestas y seguir discutiendo los temas que planteamos por la mañana bueno como pudimos observar en el país contamos con diversas fuentes de información entre ellas están las estadísticas vitales los centros de población encuestas y registros administrativos donde se pueden obtener datos que puedan dar cuenta de las condiciones ambientales y su posible efecto en la salud sin embargo esta información en ocasión no se puede relacionar con la estructura y composición de la población o solo dan cuenta de algunos aspectos relacionados con algunos grupos de la población por ejemplo las estadísticas vitales y centros de población dan cuenta de cambios en volúmenes de estructura y distribución de la población si reconocemos el impacto diferenciado de los aspectos ambientales de acuerdo al sexo como lo habíamos comentado a la mañana estas fuentes también nos permitirían construir posibles diseñados de impacto en función de esas variables por tanto como hemos mencionado resulta muy importante la integración de estas fuentes de información y su posible explotación de una manera adecuada por otro lado las encuestas al ser especializadas en tonos a temáticas específicas son una buena fuente de información que posibilita ampliar el conocimiento sobre aspectos tales como son las condiciones de vida exploración de patrones de consumo que ya lo hemos comentado o satisfacciones de necesidades y modalidades de uso de recursos ambientales sin embargo la posibilidad de tener lazos entre estos y la situación de la salud de la población es en ocasiones complicado debido a la ausencia de variables o características útiles para ver este efecto por otro lado estas fuentes de información esencialmente se han centrado en calidad de agua y aire eliminación discreta recolección de residuos sólidos acceso a servicios básicos de la vivienda sin embargo como mencionamos en la mañana se han quedado aspectos todavía aspectos que no han sido explorados por ejemplo el efecto del ruido de la contaminación lumínica hablamos también en la comida de la contaminación sobre los alimentos y cuál es su efecto sobre la salud de las personas asimismo con estas fuentes de información que son las encuestas especializadas llegamos a tener problemas de representatividad y su información limita su uso porque o son a nivel nacional o a nivel de entidad federativa y a veces ni siquiera lo podemos bajar a nivel rural urbano entonces ya irnos a grupos más pequeños pues es complicado entre otros puntos también de los que platicamos en la mañana que son importantes discutir es la información limitada sobre migración o desplazamiento forzado por la contaminación el desgaste ambiental el efecto del cambio climático así como los efectos que estos eventos tienen sobre la población su salud y su economía otro aspecto importante cuando existen estas eventualidades en la naturaleza que provocan en su momento demandas en cuestiones de salud muy específicas pero no hemos visto el impacto que puede generar a largo plazo el hecho de que estés en una inundación te enfermes puede generar discapacidad entonces el impacto económico que también tiene para el hogar y para la persona es algo que hay que analizar y revisar también consideramos que es importante contar con información sobre cómo se dan estos reacomodos de la organización familiar los patrones de producción agrícola como consecuencia de cambios ambientales y su posible efecto sobre la salud de la población por lo que estuvimos platicando en la mañana nos vemos la necesidad de contar con ejercicios de mapeo de riesgos que asocien con estimaciones de volumen y características de la población residente en estas zonas lo cual permite generar elementos de respuesta para la mitigación del daño pero no solamente ubicarlos nada más geográficamente sino también conocer a quienes las afecta cuál puede ser su posible efecto económico y hablamos en la comida también para ver probabilidades de posibles ocurrencias de eventos y cómo atacar de manera rápida y precisa y los recursos pues manejarlos lo más eficientemente por lo que también hemos comentado a lo largo de la mañana y en la comida pareciera que nos debemos contar con una normatividad en cuanto a producción de información ambiental específica como la que existe el monitoreo de calidad de aire esto con la finalidad de generar indicadores comparables debidamente sustentados y que respondan a necesidades actuales para la toma de decisiones hablábamos mucho de esta parte de actualizar que si hay información hay información que no está actualizada o cada institución la toma de alguna manera cómo hacer para generar estos vínculos y lazos para equiparar todo y no los recursos no destinarlos en dos ocasiones o con el mismo fin es por eso que bueno el objetivo de esta discusión que vamos a continuar con las preguntas bueno hay que ver qué fuentes están disponibles qué indicadores se derivan de ellas así como cuáles son los que necesitamos para responder a la mejor comprensión de las problemáticas que hemos venido planteando a lo largo de todo el taller y algo esencial y fundamental es que debemos reconocer sus alcances y limitaciones eso es algo muy importante es algo muy importante desde la manera como comentaba Raúl el promedio pues si el pollo ahí estamos entre los dos y nos toca un medio es fundamental esa parte de cuál es el indicador adecuado todo esto también hay que tomar otra parte fundamental que hablamos en la mañana cómo tender los puentes para que se comparta la información entre todos aquellos actores que están involucrados con la temática qué hacer cuál es la finalidad generar información de mejor calidad estandarizada y que responda a las necesidades actuales para qué para que la mejor toma de decisiones y conocimiento en torno a las problemáticas pues que se derivan de esta relación que tenemos bueno que estamos viendo que es la población del medio ambiente y su efecto sobre la salud entonces si les parece con esto que hemos platicado abrimos una ronda de preguntas y respuestas y nos contestan nuestros ponentes sí a mí me parece que sí valdría un poquito la pena como o sea de acuerdo con el resumen que muy bien haces sí valdría la pena como darle más bien el matiz hacia lo que estamos exponiendo porque obviamente básicamente nosotros no hablamos de acceso de población de la información etcétera y porque yo diría que por ejemplo en el censo de población al menos lo que a mí me toca la parte económica y tomo la palabra para aprovechar el comercial que estamos por sacar justamente resultados del censo ambiental más grande del mundo en donde preguntamos a más de 5 millones más de 5 millones de establecimientos cuestiones como ahorro de energía como uso de energías sustentables tratamiento del agua número de empleos verdes etcétera es algo que es un hito en la historia diría yo de la estadística porque por lo general los países sobre todo nórdicos hacen encuestas con muestras justamente donde te hablas de poca representatividad de 2 mil o 3 mil hogares por ejemplo aquí estamos hablando o establecimientos aquí estamos hablando de más de 5 millones de establecimientos entonces ¿para cuándo esperamos esa belleza? a finales de este año comenzamos a publicar los resultados absolutamente todo se va a publicar a finales de año obviamente quien conoce lo que es el trabajo de un censo sabe que tenemos que hacer conciliación pruebas de validación tenemos criterios etcétera para garantizar que la información que todos tengamos sea una redacción información como siempre acostumbrados de la más alta calidad ¿no? ¿es en establecimientos? en establecimientos con actividad económica exacto o sea imagínate como que fue una muestra de 5 millones de establecimientos es algo fenomenal ¿no? entonces vamos a tener mucha certeza y mucho detalle de la información y desde luego también comentar que desde luego la información no alcanza para vincularse con el medio ambiente pero así como el ejercicio que hicimos entre allí y hoy nosotros donde identificamos cuestiones que de repente no eran tan claras yo les decía hay que abonar al pensamiento hay que identificar que de las actividades generales o de la información general que se genera podemos prender nuevas investigaciones y desde luego que además también aprovechamos para abrir la oportunidad para que tengamos cercanamente con ustedes y ustedes desde luego abrir las puertas de INEGI para que si gustan hacer investigaciones específicas de los temas que hoy les presentamos con mucho gusto podemos acompañarlos también